Bueno, nada, unas palabras de introducción, por nuestra parte, muchísimas gracias a todos de venir. Gracias también a la Asociación Española de Factoring, en particular a Alma María Abad de Caixa y a Carlos García Casas, que apoyan siempre las iniciativas que nosotros sugerimos, además con ilusión. Por nuestra parte, también quería agradecer especialmente a Claudia Martínez de Chile, que ha venido especialmente para el evento. Él es amigo de años y él era el director del Banco de Chile de Factoring. Y ahora es responsable de FELAFAC para toda Latinoamérica, con lo cual es una persona que puede colaborar con nosotros en cualquier momento. También a Portugal, a Antonio Santos, quiero agradecer que haya venido especialmente desde Lisboa, que es la ciudad tan bonita y donde se vive tan bien, con lo cual es especialmente de agradecer. Realmente, por nuestra parte, bueno, se parece que más o menos somos unas 50 personas del mundo del factoring y confirming. También, pues agradecer a Moneta Go, Miguel Mas y a FinDynamic, que también han colaborado en la organización del evento. Bueno, por nuestra parte, es deciros que os consideramos clientes, pero también amigos y el mundo es de colaboraciones, con lo cual estamos muy abiertos siempre a tratar todos los temas. Evidentemente, para nosotros, el ser parte, digamos, de Tech for Film, F-Com, con todo el equipo de F-Com que apoyan desde Frankfurt, pues para nosotros es una gran oportunidad para hacer cosas. La tecnología se mueve muy deprisa, lo sabéis perfectamente y nos atropella. O sea, realmente hay cosas que son, realmente son disruptivas. El descubrimiento del fuego fue disruptivo, el hierro fue disruptivo, internet es disruptivo y hoy los big data, la inteligencia artificial que luego vamos a estar presentando, pues son disruptivas. O sea, realmente, como dicen aquello, gustando o sin gustar. La realidad es esta, el mundo cambia y cambia aceleradamente y muy deprisa. Ya los PCs tuvieron un crecimiento muy potente, los móviles todavía más y las redes sociales también. Entonces, por nuestra parte, llevamos muchos años en tecnología de factoring, viviendo el factoring. EF-Com llega para 23 años de vivir el factoring y el confirming y desayunan, comen y cenan factoring y confirming. Y nosotros también venimos de la parte de inteligencia artificial para el mundo bancario. También desayunamos, comemos y cenamos inteligencia artificial, datos, bases de datos, servidores de aplicaciones y firewalls y todo. Pues nada más, sin más, luego hay ponencias específicamente. La idea es, nosotros lanzamos lo que la tecnología puede hacer, pero la tecnología práctica aplicada al mundo del factoring y el confirming. No teórica, sino la real. Un pequeño dato, nosotros hace 25 años que hacemos inteligencia artificial. Que la máquina actúe como un experto. Eso hace 25 años que lo hacemos. Y bueno, el mundo es así. Hoy el tema de los buscadores es muy potente. Y no, sin más le paso la palabra a Federico, que nos contará un poco también la visión que se tiene desde Frankfurt. Pero no es así. Gracias, José María. Bienvenidos todos, damas y caballeros, a esta séptima jornada de factoring en la era digital. Cuando José María y yo pensamos en hacer esta séptima jornada, hicimos un poco un viaje al pasado, claro, porque hacer siete jornadas, casi todas en esta sala, mucho ha pasado en estos últimos años. Iba a preguntar quién estuvo con nosotros en la primera jornada. A ver, quién fue, aparte José María, tuyo. A ver, por favor, levante la mano. Yo sé que alguien estuvo porque fuiste tú. Carlos, tú estuviste. Puedes levantar la mano. ¿Quién estuvo después? En la segunda, en la tercera, en la cuarta, quinta, sexta. Yo veo muchas caras conocidas aquí, pero también caras nuevas. Entonces, cuando hicimos la primera jornada en esta sala, que fue, no voy a decir un experimento, sino que era algo así como quienes somos, conozcannos, aunque muchos conocían a José María ya de otras aventuras, era como un presentar The New Kids on the Block. Y claro, cuando vienen los New Kids on the Block, nadie sabe si los New Kids on the Block van a estar mañana también, ¿no? Entonces, pasó la primera jornada, en el segundo año hicimos The New Kids on the Block, siguen ahí, ¿no? Ahí están, están, están. Llegó la pandemia, o antes de la pandemia, justo un par de semanas creo que fue solamente, Antonio, cuando dijimos The New Kids on the Block van a salir fuera de España, porque venía aquí a Madrid todo el tiempo. Entonces dijimos, ahora salimos de España, vamos a Iberia, vamos a Portugal, ¿no? Y de hecho, el evento que hicimos en Lisboa en el año 2020 fue, creo que el evento más concurrido, ¿no? Llegaron muchos de ustedes también, obviamente estaba el mercado portugués también, éramos casi 80 personas en una sala un poco más grande, y después todo cambió. Todo cambió. Y por eso quiero hablar hoy de factoring en tiempos de incertidumbre, porque todo cambió. Llegó la pandemia, y no solo llegó a China, a Chile también llegó, pero nos tocó a todos. ¿Quién iba a pensar eso, no? Y se paró el mundo. Yo me acuerdo que estaba todavía en un cliente en Alemania con Mercedes Benz, era un viernes, creo que fue un viernes 13 incluso, y estábamos al mediodía y llega un mensaje del Forstant, el Forstant es el consejo de Mercedes Benz Global, a todos los empleados del mundo, paf, todo mundo a su casa. Un viernes a las 2 de la tarde. Yo estaba haciendo una ponencia con unos ejecutivos de Mercedes, y de repente los veo a todos nerviosos, se levantan y digo, ¿qué pasa? Bueno, es que hola, nos ha mandado un email, que ya nos vayamos todos a la casa por la pandemia. Y se levantaron todos, cogieron sus ordenadores, pero también se llevaron sus pantallas, porque dijeron, no sabemos cuándo vamos a volver. La pandemia global fue una disrupción bestial, creo yo. El cambio climático lleva años, pero con la pandemia no se ha ido tampoco, sigue. Entonces, tenemos ese gran cambio también. ¿Quién hubiera pensado en el 2020 que íbamos a tener una guerra en Europa? Disrupción en las cadenas de suministro, y eso obviamente afecta también a nuestro negocio muchísimo. A nuestros clientes, tipo así también como Mercedes, pues eso le causó un daño inmenso. No podían seguir produciendo coches. Y eso llevó a muchos otros temas, como la inflación que tenemos ahora, que está a la alza en todos lados. Mi hijo, que tiene más de 30 años de edad, que vive en Berlín y tiene una empresa de social media, no conoce eso, no sabe lo que es inflación. En la época que él ha vivido, prácticamente entendiendo el mercado y la economía, no conoce la inflación. Y ahora me dice, papá, ¿cómo funciona eso de los precios a la alza? ¿Qué hacemos? Para muchos eso no es conocido y ahora tenemos inflación otra vez. Y nosotros tenemos que educar a nuestros clientes también que no podemos mantener los precios justo por eso, que todo ha subido. Todos los días recibimos también de nuestros proveedores cartas que dicen, lamentamos, sentimos que los precios van para arriba. Entonces, aquí hay cambios, como decía José María, muy acelerados, muy rápidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo pueden nuestras organizaciones reaccionar a esos retos? Son muchos al mismo tiempo, son muchos frentes que tenemos que tocar como ejecutivos, como tomadores de decisión. ¿Qué hacemos? Uno de ellos ya es suficiente. Dos es bastante, pero tenemos muchos, muchos y no acaban. Por otro lado, si escucho a Peter Murray, el presidente del FCI, la asociación bajo la cual estamos todos realmente en el mundo de este factoring, si escucho a Peter en una de sus muchas ponencias, en cualquier parte, él dice, y lo sentimos y vosotros igual me imagino, que en nuestra industria los cambios, y cuando son muchos cambios, o las crisis, aumentan nuestro negocio. Bien, pero también somos parte también de esa crisis, ¿no? Entonces, hay un lado siempre bueno y malo de todo, y creo yo que crisis y cambios sobran ahora de momento. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones reaccionar a estos retos? Desafortunadamente, pues no podemos dar respuesta satisfactoria a todos los cambios. Quizás podemos tocar uno o tocar otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y lo que sí podemos es tratar de tomar acciones en el entorno dinámico y buca, como se dice, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo. Entonces, nosotros tratamos como EFCOM de mirar hacia eso, cómo tocar estos temas, complejidad, ¿no? Que cada vez todo es más complejo. Cada uno trata de dar una respuesta fácil, pero nada es fácil. Entonces, nosotros tratamos de tocar algunos puntos para dar respuesta. Por ejemplo, con flexibilidad. Pensamos que la flexibilidad es un instrumento, una herramienta que nos puede ayudar, porque la flexibilidad significa también cambio, ¿no? Y el cambio, por otro lado, significa el abandono de la zona de confort. Y hay muchos que a eso no les gusta, abandonar esa zona de confort. De hecho, hoy en la tarde vamos a tener a Amanda Palatón, nuevamente, para aquellos de ustedes que ya la conocen, saben que Amanda, la presidenta del Instituto de Cambio aquí en Madrid, en España, una mujer con mucha energía, nos va a dar una ponencia exactamente también sobre el cambio en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Cambio significa abandonar la zona de confort. Nadie la quiere abandonar. Y aumenta también, si abandonamos la zona de confort, aumenta la inseguridad, peor todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Pero si las empresas que se adaptan a las nuevas realidades, sabemos que generan mayores beneficios. Adaptarse al cambio y el ser humano, el ser humano es un ser, en este planeta, que probablemente es el ser que más se ha podido adaptar a los cambios. De tal forma, eliminando a todos los otros seres, o muchos de ellos, ¿no? Y nosotros seguimos aquí, multiplicándonos. O sea, si es algo que tenemos como inherente, como seres humanos, es de que podemos adaptarnos, ¿no? Quizás lentamente, pero nos adaptamos. Las empresas que se adaptan a las nuevas realidades generan mayores beneficios. Eso está empíricamente comprobado. Y las que no se adaptan, pues, desaparecen. Podría mencionar aquí muchísimos casos, pero para aquellos que quizás a nivel internacional, que los conocen, a mi hijo le pregunto, ¿tú conoces, Alessio, conoces a una empresa que se llama Kodak? Y me dice, ¿qué cosa es Kodak, papá? Pues Kodak fue una empresa que estuvo en el mercado casi 100 años. ¿Y qué hacía Kodak? Pues hacía rollos de películas. ¿Qué son rollos de película? Y así, ¿no? Entonces, son productos que ya no existen. Y Kodak, que era una empresa multibillonaria, vio el cambio. De hecho, lo vio venir. Tomó medidas también, pero no medidas suficientemente claras para hacer el cambio que necesitaban. Y desapareció. Thomas Cook. ¿Alguien se acuerda todavía de Thomas Cook? Algunos de nosotros volamos o viajamos con Thomas Cook. Una empresa de viajes de más de 100 años de historia. Pues desapareció también. No se adaptó a las nuevas realidades, a la disrupción de la tecnología digital. Puf, desapareció. Los que no se adaptan, desaparecen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como EFCOM? Pues dijimos, nuestras soluciones tienen que ser sumamente versátiles para nuestros clientes. Para que ellos puedan fácilmente poderse adaptar a esos cambios que tenemos en el mercado. Que el mercado va de una preferencia a otro. Pues la aplicación se adapta prácticamente como un traje que se adapta a nuestros cuerpos. Bonito sería tener un traje así. Entonces, flexibilidad. Otro punto que va en la misma línea de la flexibilidad es la escalabilidad, decimos, porque es un subset que te permite crecer o reducirse. Vamos al traje otra vez. De acuerdo a las necesidades. Empresas que tienen la habilidad de adaptarse a la oferta y a la demanda, creciendo, más oferta, más demanda, crecer, pues la demanda disminuye, pues adaptarse. De acuerdo a las necesidades generan también mayores beneficios. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues nuestras soluciones EFX, que la llamamos Factoring del Futuro, te permite justamente eso. Por eso hay una flechita que sube aquí. No tratamos que vaya para abajo, porque queremos que todo vaya para arriba, pero en caso de que sea necesario, también ayuda a reducirse. Nuestras aplicaciones EFX te permiten adaptar tu negocio a las reacciones del mercado fácilmente. Y junto con nuestros socios de Oracle, que hoy van a dar una charla de cómo hacemos eso, podemos ofrecer las soluciones escalables al alcance internacional. Eso obviamente así, sin socios que tienen la competencia, la capacidad para hacer eso, no podríamos hacer eso. Pero hoy Dana nos va a dar una pequeña ponencia sobre cómo podemos nosotros proveer eso con EFX. Facilidad. Como tercer elemento, en ese mundo buca, en un mundo cada vez más complejo, pues triunfan las empresas que ofrecen soluciones fáciles de utilizar. Todos tenemos un teléfono móvil, de alguna forma, y hace muchísimos años yo trabajé con una empresa que se llama Panasonic, en un proyecto para desarrollar un teléfono móvil. No existían todavía los smartphones. Entonces, yo desconocía la complejidad de un teléfono móvil en dirección a hacerse un teléfono smartphone con aplicativos y descubrí, y los ingenieros que estaban programando eso, yo les pregunté, ¿cuántas líneas de código se escriben en este teléfono? Estamos hablando del año 1 antes de que saliera el iPhone. 1 antes del iPhone. O sea, hace bastante tiempo. Y entonces, los ingenieros que eran prácticamente de software, que en esa época ya eran 70% de los desarrolladores, me decían, Federico, aproximadamente 6 millones de líneas de código. 6 millones de líneas de código para un teléfono de la generación un año antes del iPhone. Complejo, muy complejo. O sea, como director de proyecto, de ese proyecto del Falcon, como le llamábamos, entendí lo complejo que es hacer un teléfono móvil en aquella época. Pero en el uso era súper simple. Entonces, ofrecer soluciones fáciles de utilizar en un mundo muy complejo, creando al mismo tiempo lo que llamamos una experiencia de usuario UX. Eso es la tarea. Y al mismo tiempo, aportando valor con soluciones que mejoran las tomas de decisiones. Al fin y al cabo, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, somos tomadores de decisión. ¿Y cómo vamos a tomar decisión cuando todo es complejo? Necesitas herramientas que te ayuden a tomar una decisión. Y con nuestras herramientas, pues eso se hace mucho más fácil. Estaba justo compartiendo una idea que la lanzamos en Tallinn, en una conferencia de Supply Chain Finance la semana pasada, de una herramienta que nos va a ayudar a todos. No es un producto que esté listo todavía, está en una fase beta. Que nos ayude a entender el comportamiento del ecosistema de los clientes que tenéis y de los clientes de vuestros clientes. O sea, el universo de vuestros clientes. ¿Quién no deseara saber lo que está pasando? Y eso en tiempo real, cómo medir el pulso en el instante de lo que está pasando en tu ecosistema. Sin tener que acudir a alguien que te diga cómo fueron los balances de pagos de esta empresa. Y te van a decir, sí, el año pasado o el antepasado fueron tal. No te sirve de nada. Tú quieres saber cómo está esa empresa hoy, en este momento. Y esa información, esos datos, realmente están dentro de vuestro ecosistema. Nosotros ayudamos con nuestras herramientas a proveer las informaciones para tomas de decisiones. Entonces, con nuestras soluciones que hoy se llaman F-Online. ¿Tú vas a hablar de esto? Ah, tú. Petra va a dar una ponencia sobre F-Online. Y con nuestros socios, que también están aquí, de Tech for Fin. José María va a hablar sobre Factoring Expert Matching, Inteligencia Artificial. Advanced Mobile Factoring Solutions, de Software Group y FinDynamic. Proporcionamos aplicaciones integradas con un alto grado de valor para nuestros clientes. Todo eso se va a ver hoy. Ya lo veréis. Seguridad. Otro elemento. La historia del factoring, pues sabemos que tiene que enfrentarse a temas como cibercriminalidad y desde siempre al fraude. Y empresas que no controlan su seguridad, lo conocemos con muchos casos, en nuestro ecosistema tienden a desaparecer rápidamente. ¿Qué hacemos de parte de EFCOM? Pues aportamos diferentes módulos de gestión de riesgo, con y sin tecnología blockchain, que de hecho la presentamos aquí en otras jornadas anteriores. Y hoy, pues junto con nuestros socios de Moneta Go, entramos con más músculo técnico comercial para proveer sistemas de protección factoring integrados a nivel internacional. Y Miguel va a dar una ponencia sobre ese tema luego durante el día. Una falta. Internacionalidad. Por lo menos desde nuestro punto de vista, un mundo de volatilidad, pues ayuda a tener presencia en otros mercados que puedan compensar las debilidades de otros. Si uno va mal, pues entonces sería bueno tener otro pie en algún otro mercado, en otro. Entonces, empresas que apuestan por tener presencia en diferentes geografías tienden a tener también o generar mayores beneficios. En las primeras jornadas que hicimos aquí en Madrid, yo llevaba el sombrero de Tech for Fin. Desde hace dos años llevo más bien el sombrero de EFCOM y de Tech for Fin, porque somos parte de la familia. ¿Cuál es mi labor como Chief Partner Officer de EFCOM? Después de casi dos años de labor de expansión, podemos decir que EFCOM cuenta ahora con socios comerciales en más de 15 ciudades en todos los continentes. O sea, estamos en Washington DC, estamos en México con oficinas, estamos en Europa, claro está. En España contamos con una participación en Tech for Fin en Barcelona, pero también estamos en África, creo yo que tenemos ahí cuatro oficinas. En la India tenemos un socio comercial, tenemos en los Emirates Árabes, en Singapur, en Melbourne, Australia, o sea, estamos en prácticamente los mercados claves. Y como un punto que quizás no es algo relevante aquí en esta sala, pero en otros mundos sí, tenemos un enfoque bastante fuerte también en el Medio Oeste, en Middle East, porque estamos finalizando una aplicación para lo que se llama factoring islámico, que va conforme con la ley de la Sharia para que la banca y las instituciones financieras en esa parte del mundo, pues también puedan hacer factoring bajo su código financiero. Y nada, ahí los dejo con mi ponencia. Les deseamos un día estimulante, espero, y buenas conversaciones, como decía José María, entre amigos. Muchas gracias. Gracias.